SasaMasa.com No eres el peor, no puedes ser mejor Pero que el corazón decida más rica lo que sentimos Oye, mañana, 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 mañana Yo no sé, yo no sé, yo no sé, mañana, mañana Esta noche, mira, mi metalita, en esta pulmilla se ha formado la rumba guerrilla Se me mataba, me sucedió una rara hecha Pero que se hagan y leí porque Ay, mira, yo no tengo dudas, ahí, mira, yo me traigo Mi de 360, graduando mi cargo Sol? Grupo que? Amorile, 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 Amorize ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!